Y todo el mundo tiene como una pequeña porción de su corazón deseando que Popovich le quite el récord a César Ciro. No, porque César Ciro no se ha querido, que lo es, es un actor muy querido y muy admirado, sino porque es esos récords de poliuretano y hay ganas de que alguien lo quite. Qué cosa más romántica de ser un rumano de 17 años... Y que además quiera seguir entrenando en su país, ha renunciado a todas las universidades estadounidenses que han intentado llevárselo, un tipo muy especial, que lee filosofía, que lee a Seneca, que quiere seguir siendo, como él mismo dice, David Popovich y a secas, no quiere nada más. Es decir, es un tipo que, pese a que tiene un talante serio, cae muy bien. Y es muy nadador de equipo, en los juniors se tiraba de huello en los relevos, estuviese en la situación que estuviese, no es la típica estrella que se centra solo en sus cosas, sino que es muy pro-equipo, por lo menos eso está demostrando hasta ahora. Bueno, estamos muy pendientes de Popovich y de Milak, pero acabamos de ver también a Maxime Grousseff, el francés que va a tener probablemente mucho que decir también en la final, llega con la tercera mejor marca mundial del año, con ese 47-5 que hizo en los mundiales de Budapest. A su lado está también Alessandro Miresi, que también va a intentar pelear por las medallas. El plus marquista italiano tiene 47-4. Ahí tenemos a Miresi saliendo ahora a la piscina. Está también Chacheri, que van a dar al lado de Christophe Mila, pero sin lugar a duda, toda la atención, todos los ojos van a estar puestos en las calles 4 y 5. En la calle 5 irá este hombre, este pedazo de nadador, Christophe Mila, que ha priorizado en este europeo las pruebas de Kroll, y aquí está desafiante David Popovich con ese gesto serio, concentrado, como a él le gusta, de él viene, por cierto, ha confirmado que van a dar también el Mundial Junior, el 30 de agosto se va a Lima, comienza en Lima, lo nada todo, en fin. Tenemos una final, Julia, tremenda. Tom Dean es campeón olímpico, Milak es campeón olímpico, pero de 100 veces que se nade, 99 ganaría Popovich. La única opción que tienen, y es lejana, los demás Milak, Miresi, es pasar a 22-2, 22-3, para intentar poner nervioso a Popovich, que es muy complicado poner nervioso, pero sobre todo por un aspecto técnico, que es que vaya por detrás y se coma las olas. Como Popovich vaya por delante o con ellos están perdidos, o sea, ahí saca su vuelta con agua limpia y es absolutamente imparable. Le tienen que hacer sufrir al viraje, que tienen buenas patadas ellos, que vaya surfeando un poco Popovich y es la única opción, la única opción entre 100, de que él pierda esta carrera. Y a veces esas cosas pasan. Bueno, pues ya tenemos en acción esta final del 100, ahí está la salida fantástica de Milak. Vamos a ver ahora progresar David Popovich y vamos a ver si repite el 22-9, tanto de la serie como de la semifinal. Pues Milak lo sabe, Milak intenta salir rápido, pero da igual, ahí no es lo suficientemente rápido. ¡Uh, 22-7! No es lo suficientemente rápido. 22-7-28, ahora el pase de Popovich. Lo normal es que Popovich empiece a florecer y se empiece a ir cuando todo el mundo acumula ácido láctico, él acumula velocidad. Atención a Grusel, atención. ¡Mira cómo va! ¡Uh, ahí está volando! ¡Mira cómo va! ¡El ruido va a batir, va a batir! ¡No, lo va a reventar, Julián! ¡Va a reventar el récord! ¡Va a Popovich! ¡Va a batir, 46-86! ¡El récord del mundo de César Cielo es historia! ¡Lo ha logrado este joven de 17 años! ¡Ha batido el legendario récord del mundo de César Cielo! Lo intentó mil veces Dreisel, no pudo y ha tenido que venir este rumano de 17 años para establecer ese nuevo récord del mundo. ¡Brutal! ¡Tremendo! ¡Qué barbaridad! No tiene los dedos, si pasas con él estás muerto, es Jaque Mater, está jugando con Reina y dos torres y tú tienes el rey y dos peones. Es absolutamente imposible ganarle a este juego. También es muy fácil decir pasa 22-3, ¿verdad? Es absolutamente tremendo. ¡Qué barbaridad! ¿En cuánto ha vuelto? En 24-1, 24-1, un pelín peor. Y sí, 24-0 fue ayer, 24-1 hoy, tremendo. Tengo un chat, Julia, lo digo porque lo voy a reconocer, con mis antiguos compañeros de selección, de la Blume, y Jimmy puso hace tres días, Popovic iba a hacer 46-87. ¡Uf! Estás equivocado, Jimmy, por una centina, yo lo taché de loco, dije, me voy a hacer 46-87. Oye, 46-86. Oye, que Mila que ha hecho 47-4, Ides se ha hecho 47-6 y Grusel 47-7, ¿eh? O sea, ojito con la final. Ha sido tremenda, de una calidad máxima. Tremendo. Una calidad máxima. Ahí está David Popovic, la nueva estrella de la natación mundial. El hombre hizo historia. En esta piscina empezó todo, en esta piscina del Foro Itálico se proclamó triple campeón europeo junior. Después fue a los Juegos Olímpicos, finalizó cuarto en la final. Después ha nadado el mundial de...